¡Bienvenido! Bienvenidos a una edición más de Sport al Golf, la 172 me parece que es, y el programa 558. Esto me gusta decirlo mucho, estos numeritos, para que se note bien que es que somos la pera, que llegamos muchísimo tiempo. Y a pesar de que nos han intentado tumbar y nos siguen intentando tumbar, aquí estamos y cada vez crecemos más. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Gracias a ustedes, que nos ven y nos oyen, y el motivo es gracias a las personas que están con nosotros siempre. No yo, que evidentemente ni soy simpático, ni agradable, ni guapo, ni divertido. Y no tengo ni idea de golf. Pero la gente que viene a los programas son guapos, simpáticos, bueno, guapos no sé, divertidos, simpáticos, agradables, y sobre todo saben de golf. Desde Panamá, Carlos Vélez, el mejor tuitero sin duda del mundo del golf en español, y porque no se pone en inglés, que se está tan bien. Saludos, amigos de Polsing, Radio y Televisión, José Miguel de Mariano, un placer siempre estar con ustedes. Y desde Pozo Blanco, sin duda la mayor dehesa de Europa, y sin duda el mejor jamón del mundo, nada menos que José Miguel Fernández y Fernández, de los Fernández y Fernández de toda la vida. Siempre me he hecho contigo con eso. Muy buenas, buenas a todos, y a los oyentes también, y vamos a empezar hoy bien el programa, ¿no? Sí, yo creo que es lo mejor, va, brindo por ello, yo también, brindo por ello, brindo por ello. A gusto, salud. Un saludo acá en Panamá con agua. No acabas de comer. No acabas de comer. Por cierto, esto de cuando tenemos a Carlos, a Rodrigo, a Alejandro, como ellos se han acabado de comer, y nosotros no hemos cenado todavía, yo tengo un hambre siempre, así estoy de gordos. Es que luego cuando me pongo a cenar, me como a lo que sea. Uy, porque en Panamá doce del día, si no te lo muestro, ya se nos pierden los colores. Oye, contarme cosas empáticas, agradables y divertidas. Hubo una prueba importantísima, el US Open, que lo habéis visto el año pasado, no, la semana pasada, ¿no? Sí, el abierto de Estados Unidos, que se celebró en el Pelo Bridge, y que ganó Gary Woodland de una manera espectacular. Puntió prácticamente todo el torneo, cerró de maravillas. Pese a que es un campo difícil de por sí, pero no hubo el mal tiempo normal de la época, así que permitió jugar un poco mejor. Bruce Cueca, que estaba tratando de intentar igualar el récord de Willie Anderson de tres torneos y dos Open seguidos. No lo pude lograr. Tiene dos años seguidos que ganó. Estaba tratando de igualar a Willie Anderson en el Escocé, con tres torneos seguidos en victoria. Y Woodland fue el que ganó este torneo. Excelente torneo. Un gran jugador, pero no precisamente uno de los grandes favoritos para este torneo, ¿verdad? No de los favoritos, pero son esos jugadores que yo digo que hay en... Que son útiles, siempre están marcando, siempre pasan cortes, siempre juegan bien, no cierran. Pero esta vez cerró, y cerró de gran manera, porque tenía jugando a Justin Lewis junto a él, el ganador olímpico, el ganador también de la FedEx, y Cueca, que estaba de golpe de él nada más, o sea, logró ganarle a dos buenos jugadores. Pero con el mercado, como en el mercado anterior, ¿eh? De la traga, subiendo, pom, 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 que si le da un día más. De una manera espectacular, jugó muy bien, muy bien, la verdad que sí. Donde eso metió en problemas, lo supo resolver, quedaron en green, también, poteando muy bien el chip que hizo en el hoyo 17, que estaba en green, pero había... Estaba lejos, en caída, le puso la bola un poquito más de un pie, cerró el último hoyo, el 18, con un chip que dejó un top inmediato, o sea, jugó muy bien, muy tranquilo. Yo veía un tuit de hoy, que lo habréis visto seguramente, del European Antul, por cierto, de Chema Olazaba, el que ha hecho desde el 2017 no lo hacía, ha hecho un poco debajo del par, hoy. Y eso es señal de que está muy, 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 muy lanzado otra vez, ¿eh? Porque si coge el juego con 53 años, se merienda el senior y lo que haya por delante en la PGA, ¿eh? Al fin y al cabo es uno de los grandes, ¿eh? Para que hagamos que, como yo digo, casi todo lo que hago aquí por la zona esta, el gol es un deporte para toda la vida. Si tú te preguntas este hombre, lo que ha pasado, cómo lo pasó, que parecía que no volvía a jugar el gol, y está volviendo a jugar, y ya ha hecho gol de bajo, que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es volver a empezar a jugar otra vez, ¿eh? Es volver a empezar. Y no es lo mismo empezar de chiquito, empezar ya con un ataque que le pasó el tema, y de recuperarse como se está recuperando. O sea, que para mí, chapó, para quitarse el sombrero, y aunque no valoramos con la línea de España, habitualmente valoramos más los que son de fuera, que los de adentro, pero es una persona que está en edad de muchos grandes de España y que realmente yo creo que no se le da lo que se le debería de dar. Se le debe mucho. Se le debe mucho. Se ha quedado muy tapado con el tema de Severiano, es verdad. Es tipo Orantes y Santana, ¿verdad? Santana tapó mucho a Orantes, que además era otro de los grandes del tenis, y no nos dimos cuenta de aquello. Pero hablaremos de que no pase lo que pasó con Seve. O sea, con Seve se empezó a reconocer cuando vino la enfermedad, realmente, o incluso después de muerto, ¿no? Tenemos una persona que yo creo que está en medio de la misma altura que Seve, o sea, Seve es el padre de todos, y este es el hijo mayor, ¿no? Sí, sí. Y no debemos de caer el gol español en lo mismo otra vez. Joder, vamos a hacerle las cosas en vida, y agradecerle todo ese esfuerzo y todos esos años duros de gol, porque entonces no es como hoy en día. O sea, hoy coges un avión y te desplazas por tu grupo y por todo el mundo, en un día estás en otro punto del mundo. Antiguamente era mucho más complicado. Puedes jugar un Major, un British, en Estados Unidos, y esta gente lo hacía. Y gracias a eso, hoy hubo mucha gente aquí en España del Roble. Yo me comprometo aquí, en público, en vivo y en directo. Bueno, en directo es, pero no es en vivo, porque va a grabar. Bueno, esto, vamos a traer a un programa a Chema Ablaza. A ver, yo creo, no sé cuánto me va a costar, ¿eh? A lo mejor me cuesta seis días o me cuesta seis años, pero que esté con nosotros en un programa. Y además, hablando de golf y hablando, pero sobre todo hablando de él, que yo creo que es lo que nos interesa más, ¿verdad? De él, de él. De eso a inicio. Yo creo que es importante, al igual que se escribió la historia de la película de Seve, y el libro de Seve y tal, creo que es bueno que lo cuentes de primera mano. Si le puede sacar alguna de él, a mí le ha dotado algo, yo creo que es un probazo de eso. Bueno, yo creo que él es divertido, por lo que me dicen en privado. No da esa imagen, porque es un hombre aparentemente muy frío. Es del norte. Claro. Muy frío y seco. Pero todo lo contrario, es un hombre muy divertido, según me cuentan los amigos cercanos que... Por ejemplo, Ander. Perdonad, parece que me estoy pillando un catarro veraniego. Ander Martínez es muy amigo de Chema Olazabal, y siempre han estado juntos, y eso, bueno, se nota. Oye, más cosas, más cosas, Carlos. Tenemos el British Open ahí, ya, a la vuelta, ¿no? Sí, el último mayor masculino, pero esta semana se está celebrando el Women's T.A. Championship, que es el mayor femenino, que ya comenzó hoy. Y están jugando las mejores jugadoras del mundo, en la... Que son cinco mayores los que se celebran en el año, este es el tercero. Bueno, y ahora en julio, del 18 al 21, si no me equivoco, el British Open. Lo tenemos en el... Y también el escocés, el Open de Escocia, que siempre es el anterior, y que... Es otra de las pruebas que tradicionalmente están ganando los españoles, las ganó... Si yo no recuerdo mal, esto, el canario, se me ha olvidado el nombre, se me ha ido. Cabrera Bello. Cabrera Bello, y también Yolran, lo ha ganado. Así que, bueno. Hay que visto que ha caído un poco, ha sido Sergio, ¿verdad? No, últimamente... ¿Quién es Sergio? Ese chico que ha ido cayendo, cayendo y cayendo. Hacerle un Sergio. Eso a lo menos te suena más. Sí, eso sí, eso sí. Sí, sí, mañana me toca jugar un campeonato y hay agua, así que voy a hacer, no uno, sino varios Sergio en el campo. Bueno, tú miras la parte positiva, jugar algo es complicado, pero hacer deporte siempre hay opción a él. Ah, no, no, lo voy a hacer con buggy. No, todavía no me lanzo a andar por el campo. Antes salía andando y eso, y llevaba la bolsa, y tal, pero ahora todavía no, todavía no, pero ya voy bien, ya voy bien. No, pero, pero, a mí el que me está sorprendiendo, que yo no lo había visto jugar hasta el Open de España, y me pareció muy majo, bueno, es decir, muy agradable con los niños, como no todo el mundo hace dentro de los jugadores, y fue Campillo. Campillo está cogiendo posiciones y posiciones y posiciones, jugando muy bien. Otay está más mantenido este año, está ahí alrededor del 80, pero Otay cada vez está jugando, digo, Campillo cada vez está jugando mejor, 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 y está subiendo posiciones, con esos zapatos de la bandera de España, que agradecemos mucho en España, ¿verdad? Los que somos españoles, eso, y, vale la pena mencionar a Adrián Mous, que también, también, rápidamente ha ido escalando, jugó también el US Open, por una quali, y logró pasar el corte, que es bastante, ¿no? Es que el año pasado era amateur, acordaros. Y en el 17, yo lo fui jugando en el AX2, después quedó jugando en el Challenge Tour, ahora me gusta en el Europeo, y ahí está en una quali, y todo jugando el US Open, y de repente, se quedan por ahí. Y está el 120, el 130 del mundo, que el año pasado era amateur, o sea, se ha tenido un tema... es muy consistente. Pero es lo que hemos estado hablando antes, de empezar el programa, que, hay que estar jugando antes en Estados Unidos, en temas universitarios. Claro, claro. Eso parece que no, pero, influyen mucho. Los campos de golpes de allí, de Estados Unidos, y como Europa, no tienen nada que ver. Son todos muchos más iguales, el mismo tipo de juego, que puede valer, tanto para un campo, como para los otros, porque la velocidad del origen, suele ser, están más, o lo que yo tengo entendido, que están mucho más igualitarias, pues la velocidad, pues a tanto, a tanto, pero están todos iguales. Aquí en Estados Unidos, en Estados Unidos, hay muchos de los sitios, varía mucho, el tipo de hierba, la velocidad, el compacto de green, a la hora de botar la bola, y, por lo que yo tengo entendido, en Estados Unidos, eso está mucho más equilibrado. Entonces, también la forma de jugar, es mucho más estable. Aquí te tienes que reinventar, en cada campo, cada campo es nuevo. Cada campo, tu swing, se modifica, por decirlo de alguna manera, porque, te tienes que adaptar, a esas condiciones, a pensar que tengo que botar, en este campo tengo que botar la bola, cinco metros antes, porque me rueda, pensar que en otros campos, tengo que botar la bola, a medio metro, porque, la sujeto más, o reciben tan bien, que me tengo que tirar a pasar, porque, va a pisar, ahora por atrás. Entonces, cada campo, hasta que no pasa uno o yo, no te adapta. Claro. Y eso, aquí por lo menos, por la parte de Andalucía, por el tema del que estoy jugando el circuito y tal, eso se nota mucho. Yo que he vuelto a la competición, después de cinco años, yo me vuelvo loco, mentalmente. Claro, Me puede estar muchísimo a adaptarme, y por lo que yo tengo entendido, en Estados Unidos, ese sistema, se controla mucho más, es más equilibrado, que lo que hay en Europa. No sé si tú dures allí, tienes más o menos esa competición. A mí me parece que, quizás la ventaja que tiene que estudiar en Estados Unidos, y practicar en los universitarios, es la constante competición que tienen ellos. O sea, a diferencia de nuestros jugadores, tanto acá, como a ustedes, pues, ya cuando ya un nivel amateur, ¿qué tan seguido juegan? En Estados Unidos, esas universidades, están en constante competencia durante todo el año. Eso ya te cambia la mentalidad del jugador. O sea, es una mentalidad de competencia. No es una de las que yo quiero llegar, no, ellos están constantemente jugando. Claro, los actores de los campos cambian. Sí, lo sabemos. Porque tú tengas a un instructor contigo al lado, durante todo el año, que tú tengas entrenamiento físico, porque no solamente pegar la laborita, tienes que tener un acondicionamiento físico para poder aguantar cuatro días de competencia. Sí. O sea, los días de estar. Entonces, a la larga... Los cuatro días de competición, más los dos días de entrenamiento. Sí, exacto. Eso ayuda, porque si tú no tienes eso como una profesión, no lo vas a manejar nunca, porque, claro, la intención de ellos es que ellos saltan inmediatamente de un amateurismo a un profesionalismo. O sea, no hay intermedio. Ellos saltan y quedan compitiendo ya en las lillas inferiores de los grandes estudios, pero es que llegan jugando a nivel de ellos. ¿Por qué? Porque han estado en ese proceso para poder llegar a jugar. No se ve en nuestros países. Aquí hay que practicar esporádicamente algún torneo internacional que pueda representar al país, pero no es ese jugador que está todas las semanas en competencia con un instructor al lado, con un equipo bueno, con buenas facilidades para entrenar. Porque solo cuando viajan allá, ya unos de estos no van cambiando. Vemos a las jugadoras españolas que han viajado allá que están jugando en las ligas importantes. Aquí son asidores a la universidad americana a venir a buscar jugadores. porque aquí estamos teniendo un nivel bastante alto de competición, de ritmo, de juego. Hay chavales, con un chaval que tenemos aquí en Pozo Blanco que está en Handicap creo que es 2,8, que aún así está aquí en Pozo Blanco que no tiene a lo mejor las facilidades que a lo mejor pueden tener gente de Málaga o gente de Madrid donde a cuestión de una hora tienen bastantes campos. Aquí el campo va a ser que además Córdoba y Pozo Blanco y ya te tienes que ir a 2,3 horas. No te puedes mover con esa facilidad. Pero aún así el chaval trabaja mucho el físico y tal. Pero hay compañeros suyos que tienen una rutina de alta escuela como se suele decir. O sea, estudios, colamao, piscina, que si yoga, que si gimnasio, que si fisio, que si psicóloga, entrenamiento con un profesional y dices tú, madre mía, qué barbaridad. Entonces, yo creo que una parte buena que tenemos aquí en España es que ese alumno, ese jugador está muy bien preparado pero ¿qué pasa? Que cuando tú llegas a los 18 o 20 años, después de tantos años, psicológicamente, te cansan. Claro. Y conoces cosas nuevas y entonces ahí te rompes. ¿Qué tiene? Que si tú ahora cojas y te metes con una motivación nueva que es viajar a Estados Unidos, donde el gol es un deporte que lo practica casi todo el mundo, mucho más igual que lo mejor aquí en España, entonces tu chi, tu cabeza cambia y tienes un nuevo reto. Entonces cuando llegas allí con ya lo que te vas atrasado, por eso están saliendo los jugadores que salen allí, como ha salido un round, como salió la raza la raza la raza creo que estuvo allí, en femenina Ascarlota, Azahara, Belén Mozo, que tuvo la lesión, ahí sigue todavía y muchas, muchas más. Aquí visto también a Núria, me parece... casualmente, Núria el turno, ¿no? Creo que ya está jugando también. Esta semana... Núria, va a la 42 ahora mismo en el que has comentado antes, es grande. Oye, no os lancéis y darme una paradita y volvemos ahora, porque ya llevamos 18 minutos, ¿no? Ah, mira, mira, me está recordando algo José Miguel, ¿se ha suscrito ya? Suscríbase a Coaching Golf, a Radio Televisión Golf, a Televisión Golf, por supuesto, a Hípica Española que cada vez vamos tomando más fuerza también ahí. Y denle a la campanita y todas las novedades que se le van a llegar. Y yo tengo que hablar ¿de qué? ¿De golf universitario? Si es que me lo habéis puesto ahí, ahí, pero vamos. Sexto campeonato europeo universitario en Antequera Golf. Vamos a estar allí la semana que viene. Vamos a estar ahí la semana que viene y lo van a ver aquí. Estoy seguro que va a ser un grandísimo campeonato universitario. Ya se hizo un mundial en Antequera. Y vamos a disfrutar de dos hoteles, del maravilloso hotel Antequera de cuatro estrellas y del hotel Convento de la Madalena de cinco. Así como de sus restaurantes. A la cabeza el restaurante de Antequera Golf. Y siguiéndoles de cerca el restaurante de la Madalena y de Antequera. El de la Madalena se llama El Refectorio. Visiten la página de hotelantequera.com y también la de hotelmadalena.com Así como Antequera golfantequera.com Menos mal que tengo chuleta porque es que no hay manera que me aprenda todo. Volvemos ahora mismo. Cuídense. Chao, chao, chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Antequera Golf Mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía diseñados por José María Cañizares Par 72 y Slope 145 Es un campo exigente ecológico y rodeado de especies protegidas Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes Dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador Exigente Noble Amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de Golf Infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greensidecol.es o en el teléfono 949-870-170 Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia Robustez y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Aquí estamos Muchas gracias por oír los consejos Les voy a contar nada Dos o tres muy breves bilbyhouse.com Si usted quiere jugar al pitch and pad en Andalucía y quiere jugar 18 hoyos y tomarse un vino mientras que está jugando 18 hoyos como hace José Miguel No hay duda que Bilby House es el mejor campo porque además es el único en Andalucía con 18 hoyos visítenlo bilbyhouse.com Si quieren ir a un buen torneo bien organizado no duden en greensiregolf.es Sin duda un nuevo concepto en torneos de golf que vamos a tener por fin muy pronto creo que la semana que viene o la próxima a Raúl aquí contándonos todo lo que tiene por delante y lo que va a hacer porque ha tenido que reorganizarse por una persona extraña que ha surgido en la vida de los dos además pero de momento no creo que acabemos en la cárcel por mutilarlo yo creo que no lo vamos a hacer pero bueno esta es otra historia que algún día contaremos Y luego por último riocerezogolf.com el club de golf de Río Cerezo único, especial sede del 31º 31º campeonato de España de la PGA y les va a merecer la pena visitarlo porque además como hablábamos mientras que empezábamos la vida son cuatro cosas sobre todo vivirla y la comida es una de ellas y sin duda tiene uno de los mejores chuletones de España y del mundo mundial visiten Río Cerezo y van a disfrutar jugando al golf y después en el hoyo 19 porque no sé por qué todos los restaurantes de los campos se llaman hoyo 19 podrían cambiar el nombre poner no sé hoyo 19 con vistas no sé algo distinto entonces hoyo 19 bueno nosotros podemos llamarlo de hoyo 10 porque solamente tenemos 9 claro es verdad mira vosotros no podéis cambiar a los 10 ah el campo de todo es de Miguel de Pichampot no es un campo normal los que se quedan de 9 hoyos tienen salida de Pichampot porque ya tenéis salida también te lo hemos pichampado homologado y tal y realmente bueno divertido divertido y un campo fíjate es el hoyo 2 que tiene una calle que yo creo que caben en esa calle del hoyo 2 5 campos de fútbol macho es impresionante bueno es la del 6 y la del 1 ah la del 1 eso la del 1 la del 1 tiene más de 50 metros de ancha la calle es una cosa espectacular macho o sea cuando te sales de ahí ya mira que es difícil salirte de ahí el problema de Pozo Blanco es que juegues hacia la izquierda porque ahí sí ahí si te vas te has ido pero por la derecha que es donde juega todo el mundo todos los aficionados por ahí no hay problema siempre tienes huevo no hay problema siempre tienes huevo aquí el jugador de Zayos está bien oye estabas contando antes que hay algo que habéis hecho en Pozo Blanco que yo creo que es una grandísima iniciativa para alguien que que murió muy joven que murió muy joven además si la escuela de aquí de Goal se llama Ángel García Salamanca que hoy ya por fin hemos hecho los polos y lo hemos hecho con el logotivo como se puede ver por aquí con la silueta de Ángel muchas veces que murió pues hemos estado contando unos 16 años con 24 años que murió de cáncer hace 16 años pues los cáncer este tipo de enfermedades que teníamos no estaba tan anotada y por desgracia se lo llevó al cielo a jugar con otra tanta gente importante y desde entonces pues bueno el apoyo infantil se llama Ángel García Salamanca en memoria a él porque fue un chaval que la generación esa que empezamos pues teníamos un referente un chaval que llevaba a su estudio quiero recordar que o las tenía o estaban sacándose ya la segunda carrera y tenía handicap 4.4 4.5 o algo así o sea un ejemplo de constancia de trabajo de humildad de deportividad no sé espectacular o sea allá donde iba Ángel siempre de esa generación ha recordado a nivel altalu incluso casi seguro de gente que jugó a comer entonces ahí en esa parte pues con agradecimiento del club en su momento pues tomaron la iniciativa y el ayuntamiento porque al final el campo es del ayuntamiento y pedimos permiso y pedimos permiso al ayuntamiento y se concedió el nombre de Ángel García Salamanca a la expo infantil entonces este año un poquito en conmemoración a él en el recuerdo diseñé el logotipo este que al final por temas de bordado y tal no ha podido ser exactamente el que yo quería pero bueno la importante es el tema de la silueta y que esté presente en nuestros polos y en nuestros niños para que la gente recuerde a este gran deportista y gran persona pues que Dios le tenga en su seno y que la Virgen de la Luna le acompañe ¿verdad? que es la patrona de Pozo Blanco oye contarme más cosas contarme que tenemos por ahí no cuente la siguiente historia la vamos a dejar para el final porque si no la siguiente llegará al programa yo quería preguntarle a José Miguel Lara que habla de los jóvenes en España cómo se maneja cómo se han estado integrados a los jóvenes en el golf en la escuela ¿cómo atraen ustedes a los jóvenes? nosotros aquí aquí en Pozo Blanco llevamos muchos años que no se ha trabajado bien del todo la escuela porque bueno no había un profesional de trabajo un poquito más dedicado como ahora por ejemplo me estoy dedicando un poquito más y no se ha trabajado tanto han sido trabajando mucho hace dos años se trabajó el tema de una en la serie agroganadera de agroalimentaria de Pozo Blanco en el barco de los pedroches el ayuntamiento puso un stand con el tema de gol para que la gente se animase a patear a meter la vuelta en el otro y a raíz de ahí pues se consiguieron bastante captación sobre todo a nivel infantil es por donde hay que empezar siempre en una escuela y creo que ya está un club de gol si queremos que el golpe dure en los años porque nosotros estamos aquí pero hay que pensar en que el campo que deja lo bien y las instalaciones que deja lo bien para nuestros hijos para nuestros nietos para que el gol siga tan vivo como creo que hoy en día ahora mismo creo que está bastante bastante vivo y luego acciones puntuales pues como a través de acciones españolas la FENCAP la hemos hecho también de niños luego una iniciativa que tiene la creación española que es la que vamos a implantar este curso que viene a partir de septiembre que es educar en los colegios y hacer una ligada entre los colegios es una iniciativa que tiene la creación española y que bueno queremos aprovecharnos de ella para dar a conocer más el gol y más aún en que estamos en el primer campo municipal de España y que estamos en un sitio donde es difícil tener un campo de gol donde yo creo que no va a haber un campo de gol nunca ni te van a dejar de hacerlo entonces tenemos que valorar lo que tenemos y que hay que mantenerlo y que incluso a nivel nacional los campos que hay hoy en día es difícil no hemos hablado en otros programas es difícil hacer un campo de gol nuevo es nuevo el nuevo es muy complicado ¿por qué? porque donde lo haces tiene que ser una esplanada sin alborea evidentemente porque quitamos algo olvídate entonces cuesta mucho crear un campo de gol entonces los que ya están tenemos que mantenerlo y la Federación Española y aquí en Andalucía están dando herramientas a los clubes para conseguir que eso no le caiga como en el tema de colegios el tema de ferias o sea que que hay que aprovecharse de ellos y que tenemos que luchar porque los niños jueguen al gol y te digo más mentalizar a la gente que el gol es un deporte mucho más educativo que muchos otros que tienen más repercusión y que es un deporte olímpico y que es un deporte olímpico gracias a Dios es deporte olímpico claro que ya se ve porque el tabaco lo siguen viendo como un juego porque tal vez se ve el gol como si fuera un juego no como un desorte como un desorte la controversia que siempre hay que si es un juego ya es reconocido entre las olimpiadas ya es un deporte y y lo que estamos hablando es referente a las universidades norteamericanas la visión del norteamericano de lo que es el juego es una manera que tú vas a compartir con una persona y que estás haciendo negocios o sea a veces yo quisiera que las otras naciones captaran eso porque siempre queremos imitar lo malo pero no lo bueno y ya es como las de ustedes imagínate si estuvieran dentro de su carrera el gol también nos ayudaría mucho a que se incremente el deporte ¿no? si yo es que para mi el gol no se para vosotros pero mientras más pasan los días más educativo lo veo para los niños y te digo ¿por qué? porque estamos enseñando a los niños por defecto aunque la culpa siempre es de los demás o sea no asumen su error o su fallo en gol no te quedas más narices que es tu fallo pero no asimilarlo y aceptarlo sino afrontar que el siguiente golpe tienes que tirar para adelante y que te tienes que volver a levantar y en esta vida te vas a caer muchas veces y te tienes que levantar muchas más y los niños los acomodamos y cuando llegan los 18 años y salen a la vida real uff ya empezamos con las paranoias los psicólogos no sé qué no sé cuánto las depresiones ¿cómo puede tener con 18 años una depresión un niño? o con 20 y es que se encierran o sea el niño ahora ya por muchas razones por inseguridad por lo que sea no sale a practicar el deporte de lo cual los padres tenemos pero si en un campo el golf tú puedes con cierta libertad porque estás vigilado y estás con un grupo de amigos y estás compartiendo y hay una interrelación entre personas no es solamente que haga la pelotita ¿no? es lo que es el golf por eso que existe el first team en Estados Unidos por eso que el arquitecto quizá que estaba decidido es para todos nos agarran niños humiles se les da educación se les enseña lo que es el deporte y eso es un complemento o sea no es solamente el de jugar golf sino que hay tantas cosas alrededor de eso que se atrae al joven también sobre el tema disciplinario parece que no pero aprender a hacer una serie de cosas a tener un orden en tu vida a tener un orden en lo que haces eso te hace que tú madures mucho más y al final cuando quieras afrontar un reto nuevo un examen un proyecto nuevo de trabajo afrontar cómo hacer tu currículum para buscar trabajo te hace que ya tengas una orientación que tengas tu cabeza hecha ¿no? como por partes para conseguir afrontar esos problemas que hoy en día es todo memoria que ya se está introduciendo mucho más yo tengo a mi hijo en impartir y la temática es por proyectos han hecho los piratas ¿no? pues todo lo aprenden las letras las vocales a cantar a contar lo aprenden a través de juegos con piratas ¿por qué? porque se hacen más o menos y al final lo consiguen aprender entonces yo creo que esa época de memorizar 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 y solamente memorices y al día siguiente se te ha olvidado porque no eres capaz de hacer otra cosa yo creo que gracias a Dios se está quitando un poquito el tema educativo y te digo que me siento mucho en que el gol podría ser parte de esa educación de los niños como para contar a madurar sobre todo a madurar oye vamos a hacer una palita ahí que ya estamos así como en tiempo ya que rápido pasa el tiempo muy rápido 13 minutos llevamos parece mentira y 17 me pongo a cascar y no veas hago señas así pero no me buscas a ver esto recordad que si queréis una fábrica de muebles la mejor de Sonseca Artenogal la mejor de Toledo Artenogal una de las mejores de España Artenogal Artenogal.com presupuesto sin compromiso amplia selección de muebles vais a encontrar lo mejor en Artenogal.com necesitáis una propiedad en Panamá necesitáis una propiedad en Pozo Blanco en Madrid en Barcelona en Antequera Centro21 Antilla os lo va a encontrar visitad la página Centro21 es que es un poquito un poquito larga Centro21.es barra agencias barra Antilla con dos sedes en Madrid os va a dar servicio en toda España y en cualquier parte del mundo si lo necesitáis y por último alguien que tenía que estar hoy aquí pero como está todos los días dando vueltas y una vez aparece por un coche y otra va a aparecer por una por cualquier lado cmgolf.es expertos en organizar eventos deportivos de golf de pádel y torreos privados de golf y pádel Carlos Marín que tenía que haber estado hoy aquí pero está en la junta de la Federación de Madrid de golf y como bien dice mi amigo José Miguel denle a la campanita voy a meter una más porque nos hace falta que si no no llegamos luego al final Dublín House Dublín Guada punto es Dublín House es un buen sitio donde tenéis que estar los dos en algún día porque si no pasáis por el Dublín Guada es que no es lo mismo tío o sea aquí en el Dublín Guada empezó todo mi carrera mi carrera hacia los 40 kilos de más y todo lo demás así que vayan a Dublín Guada hasta las nuevas tallas de los acos exacto y a las nuevas tallas de los acos vayan a Dublín Guada punto es que es como estar en casa y además súper acogedor y tienen de todo y es maravilloso y a mí personalmente me encanta volvemos ahora mismo con más historias que no vamos a contar pero José Miguel tiene una historia también muy muy bonita campanita compartir me gusta todo coaching golf televisión golf radio televisión golf y pica española ahí está y he conseguido engañar a estos señores que van a mandar unos mensajes muy divertidos que lo van a ver hemos grabado el primero con Sofía Ruescas y Mauricio Ruescas se van a reír los vamos a ir poniendo en Instagram y en las redes sociales cuídense chao chao vaya hombre no puedo cortar escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51 síguenos en redes sociales century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 Antilla creamos hogares escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730 mil personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 553 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar coaching golf radio y televisión aquí estamos de vuelta nada tres cuatro mensajes rapidísimos si usted necesita mesas y sillas para su casa para su despacho para su negocio en su vida fábrica de mesas y sillas ahí tiene esa posibilidad ¿cuál es la página web? mesasillas.es son españolas al 100% la mejor fabricación y con el mejor diseño que quiere leer un artículo bueno es importante de la mejor revista latinoamericana con diferencia online soygolfista.com.co que por cierto tengo que hacer el artículo me ha echado una rapapolvo un rapapolvo Rodrigo hace un rato que no lo tiene soygolfista.com.co tiene los mejores articulistas de latinoamérica y del mundo y luego a mí pero yo hago lo que puedo siempre hago lo que puedo y ahí estoy cogiendo práctica y procurando que ustedes se rían y por último yo he dicho lo de campamento de fútbol no, ¿verdad? campamentodefútbol.com si usted tiene una niña o un niño entre 8 y 16 años corra, corra, corra porque empieza del 1 al 15 de julio del 16 al 26 de julio tienen ahí un campamento con nada más y nada menos que dos jugadores de Real Madrid Isidoro San José y el Tronco Magdaleno que por cierto mañana juego con ellos al golf que me van a machacar pero porque no hacen más que jugar últimamente y con Matías Prat y bueno con una serie de gente así que no sepa que me han llamado a mí que voy a hacer el ridículo y esto si quiere usted conseguir que su hijo o su hija mejore el nivel de, no de golf sino de fútbol ahí es el sitio campamentodefútbol.com y por último si necesitan unas redes sociales o una página web viral que les ponga a vender como locos su tienda su negocio y sus redes sociales que mejor que mi negocio web que es Artenogal que llevo las redes sociales de Artenogal de Río Cerezo de la fábrica de mesasillas de Grinsile de campamentodefútbol.com de coaching o radio de televisión y un largo etcétera que me incluya a mí mismo y a y a y a mi mujer la app ¿no? y las apps que vamos a empezar a vender apps que ya me ha hecho vamos vamos a hacer una maravillosa que ya ha hecho una propuesta este José Miguel pero no vamos a decir lo que es que no que es que hay mucha gente copiándonos tío ¿eh? así que hay que andar con cuidado muy prontito van a tener información de nuevas apps que van a hacer el vasto y gigantesco equipo de mi negocio web o sea mi hija mi mujer y yo estábamos en ello ¿no? hombre lo de amplio se ve se ve lo de amplio se ve en mi caso con más motivo yo soy una persona de peso pero por los kilos vosotros sois unas personas de peso por los conocimientos venga ahí venga tienes que contar una cosa no creas que está aquí en esta zona de aquí del jamón sabes mi mujer cuando vino para acá decía ahora entiendo por qué las latinas tenemos este trasero claro claro es el jamón no hay más que ver en las zonas del jamón vaya el próximo día prometo que voy a traer un jamón de estos que se dan la vuelta así y que se quedan pegados lo prometo yo no sé si tú me haces eso y yo no sé si voy a dirigirte la palabra más pero esta es otra historia ¿eh? ¿te imaginas un torneo en el que jugásemos y por cada 100 gramos de jamón nos quitásemos un golpe? o por cada X gramos un golpe menos yo tengo que volver a jugar bien me encuentro muy bien estoy andando bueno de vez en cuando ya me estoy yendo a dar unas vueltas por la mañana y hacerme unas manzanitas pocas no más allá de 6 o 7 y me estoy encontrando ¿cómo son las grandes las manzanas? nada bueno en Latinoamérica tienen una medida fija de aproximadamente 300 metros una cosa así es ¿no? en Panamá me figuro que también en Argentina y en Colombia por ahí andan pues aproximadamente eso estoy haciendo me he marcado 8000 pasos al día para ir andando 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 y haciéndolo y lo estoy empezando a hacer pero que no me da tiempo a jugar al golf no me da tiempo y simplemente con ir a pegar bolas uno ya coge verdad tono se encuentra mejor pierde la barriga por si no te caes o sea con un barrigón de espanto te caes jugando al golf o sea no puedes jugar así no ves la bola no ves la bola entonces por ahí hay que ir ¿no? pero bueno a ver si ya ahora este verano lo consigo que por cierto empezamos a viajar la semana que viene y paramos el 9 de septiembre así que bueno esto es lo que es esto es lo que tenemos cuenta una historia que tienes ahí de algo que yo quiero ver porque si Dios quiere iremos a Pozo Blanco este verano yo por el jamón y mis mujeres por jugar al golf pues nada es con el tema del golf adaptado yo todos los jueves por la mañana temprano doy un grupo de de descapacitaros psíquicos de centros argumentales de día no es que estén muy en el final todos son independientes ¿vale? pero si es cierto que bueno para controlar o que su mente sea más estable tienen un tratamiento que no son las depresivas que nos tomamos usuales normales corrientes de a pie yo pienso que todo en el fondo la chaveta la tenemos un poco un poco tocal pero esta gente se toma una serie de medicamentos que realmente le cuesta coordinar le cuesta andar le cuesta levantarse incluso o sea cualquiera de nosotros me han dicho médicos nos tomásemos esas pastillas estaríamos todo el día acostados todo el día durmiendo esta gente se levanta temprano los guayos vienen a jugar al gol luego tienen un centro donde tienen su vueltecico y seman sus patatas sus lechugas sus cositas y me gustaría ahora pondré el vídeo he hecho un juego que ya la Blume lo hizo con el hormiguero en su momento aunque no sé si he nombrado pero bueno da igual da igual y salieron los chavales de la Blume pateando todos así en línea y tiraban toda la misma vez y intentaban meter la bola ese juego lo he hecho yo con gente que lo que más le cuesta es coordinar y concentrarse entonces yo busco este tipo de juego además de mucho he hecho un juego tipo españolo por decirlo de alguna manera le ponía un rectángulo en medio de green y ponía cinco a un lado y otros cinco al otro con unos conos de valores entonces cada vez que yo esté en amarillo pues los que están en el cono amarillo tienen que tirar la bola y meter la bola dentro del recuadro según estás hablando el vídeo está saliendo porque me lo vas a mandar y yo lo voy a editar y lo voy a poner ah sí y este reto por el de hoy se lo he propuesto a la chica la coordinadora y le ha parecido muy interesante porque le obliga a eso a concentrarse y a coordinar los movimientos sueñan todas semanas cuándo vamos a ir al gol cuándo vamos a ir al gol cuándo vamos a ir al gol y por decir esto no suele decirle la monitora qué actividades hacer porque eso muchas veces desactivir decidieron un poco lo que quieren hacer la afrontan como algo negativo o como algo expulsivo vale entonces sin embargo al gol sí y lo saben y la afrontan siempre a nivel positivo y como he dicho antes a nivel educativo y como terapia como terapia miren muy bien vaya dos historias que has contado hoy vaya dos historias que te has contado ¿verdad Carlos? es una toqueta que puede servir porque sí hoy he seguido el gol adaptado para personas con discapacidad pero no he escuchado que también sirve para personas con problemas mentales que también nos ayuda a coordinar en España en España creo recordar que son 20 o 22 escuelas de gol para descapacitados que barbaridad y en muchas y en muchas de ellas y la fundación Seilo García está involucrada al 200% en este tema y muchas de ellas con gente con síndrome de Down como mismo lo importante es que compartes o sea compartes con esas personas porque normalmente no sabes dónde llevarlos y entonces por lo menos personas con discapacidad con problemas mentales que puedas compartir con ese familiar es bueno porque practica lo tuyo y estás compartiendo con ellos lo que estamos hablando de los niños suponte que tú tienes un niño con Down que cuesta mucho porque al final el cuerpo no corresponde con el estado mental y son personas normales o sea que al final le cuesta pegarle la bola lo mismo que cualquier persona que va a darle y que funcionan igual ¿qué tienen? que la constancia o el mantenimiento de ese saber ¿no? es un poquito más corto ¿vale? se lo olvidan antes por decirlo de alguna manera pero al final son como nosotros y digo que si tú tienes un hijo así puedes jugar al gol exacto con él hay muchas actividades que dependiendo de un grado de Down a lo mejor puedas hacer o no puedas hacer pero gol ¿por qué no? ¿por qué no? ¿no jugamos con nuestros hijos con 4, 5, 6 años? ¿por qué no con nuestros hijos de Down? yo lo que más disfruto es jugar con mi hija y con mi mujer es correcto y lo que estábamos hablando es que el campo de golf es como un zoológico natural porque vas a encontrar animales todo tipo de especies a ver plantas que ellos no están acostumbrados a ver pero sí yo van a ver un campo de golf ¿lo de zoológico lo dices porque juego yo o cómo? no, no yo ya estaba sintiéndome ofendido con este tema porque yo ya veía que venía el ataque pero de todas maneras Mariano yo siempre una vez me dijeron una cosa me dicen no hay ni persona guapa ni fea hay más difíciles o menos difíciles de mirar sí, eso se verá pero no hay ni guapo ni feo de todas maneras a Carlos hay que decirle que tiene que cambiar la situación de la cámara cuando va en un coche porque sale que parece que va a salir volando macho es que no hay manera es el caso más claro Carlos no Vélez evidentemente sino a Carlos Marín esto yo quería contaros algo así muy rápido pero se me ha ido de la cabeza se me ha ido de la cabeza ¿qué vais a hacer esto? nosotros en España estamos en la noche prácticamente de San Juan empezamos el solsticio de verano el momento del verano ¿cómo vais a vivir estos dos meses? José Miguel y Carlos bueno, Carlos vive en un verano permanente con un calor del carajo y una medida mayor todavía aquí no tenemos estaciones nada más que temporada seca y temporada lluviosa ¿pero te toca ahora la lluviosa o la seca? estamos en la lluviosa claro entonces bueno tienes que verlo por ahí las lluvias son octubre, noviembre pero ya estamos en la de mayo arrancamos ya las entradas de lluvia aquí en Panamá en mayo ya arranca esta temporada claro aquí en mayo es cuando no llueve ni en junio ni en julio ni en agosto y a este ritmo madre mía no sé ¿no llueve o llueve? por el sur yo veo que en mayo llueve muy poquito si es que lluevió que después de Semana Santa ahora por el norte se ha llovido pero aquí por abajo madre mía no, la verdad es que no nada ¿tenéis pensado en los próximos dos veces hacer alguna cosa especial? un mes por mi parte tengo planteado la escuela de verano claro la escuela también de adultos con una iniciativa de la creación española también que subvenciona con 20 euros un curso de 4 clases mira que bien eso hay muchos club que no lo conocen y que la creación lo tiene ahí y que joder tenemos que usar las herramientas que nos da la creación que creo que son muchas y desconocidas y luego pues la de las vacaciones en el bar de mi hermano a la camarera que también trabajando todas las tardes tendré una semanita de vacaciones y luego la última quincena de agosto sobre todo plantear creo que después de un año de programa con varios torneos que ha habido aquí en esta zona con iniciativas y tal programar lo que es el año 19-20 para que sea todavía un poquito mejor de que lo que ha sido este 18-19 si es el inicio de la temporada nuestra de septiembre nosotros nos movemos así es colar vamos a ver si conseguimos llegar a Pozo Blanco yo creo que este año si lo que no se si va a ser este verano pero pero bueno vamos a ver si lo intentamos yo estoy ahí luchando por ello y yo creo que le voy a convencer a José Miguel para ir en verano por allá a mi me gustaría y en este caso no por el jamón sino para darle un abrazo a José Miguel y a todos ustedes que estaría muy bien me ha ayudado a hacer un servido enviando a todos como poco eh como poco aunque no os lo creáis llevamos 15 minutos yo creo que lo vamos a dejar ahí ya que barbaridad vamos a hacer muy pesado esto nos van a matar al calado no 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 nos quieren nos adoran son un encanto y les lo agradecemos mucho seguimos ahí con el 90-92 de retención de audiencia hoy he subido el primer vídeo a Facebook entero vamos a hacer una prueba a ver que tal vamos yo os lo he comentado además antes de empezar y y cuento con ustedes a ver que es lo que pasa porque si va bien vamos a tener que abrir una un un YouTube en Facebook que ahora están ahí entrando todo eso Facebook está convirtiendo con YouTube y va a ver que estar ahí también va a ver que estar ahí también así que cuento con ustedes mírenmelo échale un vistazo véanlo dos veces lo ven en YouTube y luego lo ven en Facebook bueno hombre lo de petición tendremos que hacer dos versiones una vestida y otra desnuda ya veremos donde lo ponemos o con una careta o algo o con una careta con los feos versos vendrán los brazos va a ser mucho Carlos, José Miguel José Miguel, Carlos que muchísimas gracias por estar ahí que os quiero mucho y que cuento con vosotros cuando queráis como siempre vale gracias Mariano igual igual José Miguel siempre un placer muchas gracias a los dos y a toda la gente que nos ve que gracias a ellos seguimos echando estos buenos ratos pues bueno para mí por lo menos son muy buenos ratos son buenos ratos los que echamos y ahí se nota la energía por eso está señoras y señores gracias por estar ahí por eso por la energía que desprendemos buena y divertida cuídense gracias por estar ahí y mañana si ustedes quieren me siguen aguantando yo espero que sí volvemos chao 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 a ver escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas sports en golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista .com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto Puma4.com el 4 con número Antequera Golf mucho más que un precioso campo de golf 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía diseñados por José María Cañizares par 72 y slope 145 es un campo exigente ecológico y rodeado de especies protegidas venga juegue y viva esta experiencia en primera persona en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes dos magníficos hoteles Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf Antequera Golf el campo perfecto para vivir la emoción del golf www.golfantequera.com teléfono 951-060-354 urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo te ofrecemos un gran campo al alcance de todos retador exigente noble amplio y cómodo excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19 Pro Shop zona de prácticas escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos Club de Golf Río Cerezo teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara como en casa nuevo concepto de pub irlandés acogedor tranquilo para disfrutar con tus amigos trato familiar distendido con las mejores tapas cervezas vinos gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 síguenos en redes sociales Arte Nogal Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 whatsapp más 34 667-70-7842 contáctenos síguenos en redes sociales Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo no dejamos lugar para los imprevistos cuidamos hasta el último detalle objetivo que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170 desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesasillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos, síguenos en redes sociales Juego Interior es un método de Coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos con las sesiones de Coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza El Best Seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e Inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión